¡Suscríbete! Es monster.lbsg.net Y la IP Necesito un novio, LOL Y la IP Bueno, esa es la IP Monster.lbsg.net El port es 1932 Igual el de siempre O sea, es como cualquier server normal Pero en lugar de los números Va a ser monster.lbsg.net Los voy a dejarlo en la descripción Para quienes no sepan Y me acaban de aventar al portal ¿Me aventaron al portal? ¿Por qué se me aventaron al portal? Bueno, ya estamos en el portal Saludos a Android64 A SebasGamer A todos del chat Saludos Perdón si no lo saludé Porque estaba hablando en mi rollo Saludos a Papá PPP Acá están todos mis subs Que amo con todo mi corazón Habán En serio, son geniales, ¿eh? En serio, me encanta Que estén tan al pendiente de Esto fue en Twitter ahorita Y me lo petaron No podían entrar Es como que Me dieron el IP Y muchos subs lo vieron antes que yo No sé cómo Pero ya cuando quería entrar Ya no pude entrar Y había un impostor De hecho, así que Estuvieron un buen rato con un impostor Porque ya no me dejaron entrar Saludos a David A El Iju A Tuxu A Sergio A MatiGamer Estoy hablando y no me han puesto mi armadura A ver A ver, si no me lo petan de vuelta Qué emoción Métete a la partida Ya estoy en la partida No te vayas a Lobino Saludos a Luis1997 Saludos a Deimos Manuel251 Otro Manuel por acá Tocayo LuisGameplay Pablo Molina También anda por acá Pablo Saludote, saludote Y bueno, a ver qué pasa El server pues es igual Juegos del hambre y demás Pero ya con el nombre Entonces posiblemente Ya sea el que entre siempre Así que en cualquier ¿Saben qué? Puedo hacer una dinámica nueva con esto Y también quiero hacer un reglamento Porque ¿Qué va a pasar acá? Me dijeron muchos subs Del video que subí del sábado Me dijeron saludos A Haban, Tuxu, A, S, A, Real, G A todos Monzi te estoy viendo Pero sí, mira Me dijeron en el video pasado Que es que éramos puros subs Y que es como nos íbamos a matar Entre sí y demás Entonces tengo una idea Más o menos así como que me estoy Haciendo ideas De que podemos Cuando seamos todos subs Podemos Matarnos entre sí Es que no Es que hay que hacer una idea o algo Dividirnos en equipos O no sé ¿Me entienden? O tal vez la regla sea de que Cuando yo me vaya Unos saludos Monster Team Es el problema No sé Saludos Ese es el problemón acá El peta server Saludos a Deimos Saludos a A Haban A Sergio A Papapé Saludos a Hijo Gamer A la Nuriel 69 A la Nuriel 069 La idea que tengo es Que yo me voy Cuando empiece la partida Y Salúdame O no come chetos De hecho Estoy comiendo chetos Ahorita De los crunchy Así que Escuchen Andaba comiendo chetos Ahorita Vengo llegando a la calle Y me compré unos chetos Y iré a contarles Por cierto que Fui al centro Por fin Y los que me interesan La historia de Dragon Ball Pues conseguí el control Conseguí el bendito control Y ya se puede jugar Muy bien Dragon Ball Es increíble Lo bien que juego con control Me sorprendí De lo poro que soy Dije Wow Nadie me toca O sea Pasé Tres misiones secundarias Y no me lastimaron Fue como de Wow Nada que ver Cuando juega con el teclado Pero bueno Otro tema La idea que tengo Para esto De juegos de la Mercosur Es que Nos vamos a ir Y este Los que me Este wey corre Y los que me encuentre O sea Los que haga team Que será Los primeros tres Cuatro Con los que pueda hacer team Pues hacemos team Pero el problema Es que esa idea Ya la había Querido implementar Pero no se puede Porque generalmente Son como 10 Atrás de mi Como ahorita Entonces Dura más en la partida Ya no es invencible Nos van a matar Nos van a matar Esperen que me lo bajo Porque el eco El eco El eco Esta cosa hace eco Porque no tengo audífonos Esto es jugar Cuando grabo Con la shield Que tiene audífonos Para que no se Mezcle audio interno Con el del micrófono Y todo eso Saludos a Y Juju No se que Que es como un muñeco De Five Nightsights Con capa Ahí va Es como que Springtrap Creo Y También Un sub Que me hice una capa Muy bonita No me la he puesto Porque ahorita Como estoy en la shield La capa la descargué En el Moto G Y no la he subido A la página Porque la página No me carga bien Me marca un error De memoria Y quise buscar El Ay wey La manera de tener Un poco más de ramo Bueno tengo un problema Con el Moto G Entonces Ya después dejé eso Ya no subí la capa Se volvió Pero Ya tiene rato Quedando sin capa Me preguntan Como se quita la capa Pues Mi bebé De Hasil Gamer Saludos Me van a matar ya Aquí Es que alguien Alan Uriel Alguien me quiere golpear ¿Quién es? Salvador Pro No matando subs Y bueno La verdad que esta No es como para matarnos Hola Ey 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 Salvador Calmado Calmado bro Bien Dice Hola No mates a Abel Hola Sergio Hola Esperen déjenme Le subo Porque ya no escucho nada Y Vamos a ver No tiene nada de comida Saludos a Xalvaro 1924 Saludos a Jabán Saludos a Sergio Tienen comida Vamos a ver si puedo escribir Sin que me golpeen Comida Tienen comida Tienen comida Tienen comida Déjame comida Please Comida 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 Foto Foto Ok foto 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 Pal Tuita La verdad que estoy muy emocionado Porque ya Otra idea que tengo en mente Con las reglas Mira ahí esta Pablo Pásel 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 No Perdón Es Pablo Molina Vi el skin del zombie Super loco Donde esta Ah Ahí esta Pablo Molina Con su skin del zombie Otra idea que tengo Me etiquetas Dice Luisillo Ah Luisillo 97 De hecho No tomé yo la foto Se supone que ustedes la toman Y yo le doy retweet Porque no se si aquí Con la shield Pueda grabar y tomar fotos Me quedé traumado Porque en el En el Moto G Hola No soy troll Ah Dejase el gamer Que le dije en el video pasado Que era un troll Es que pensé que era un troll Porque nada más escribía Cógeme 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 Y ah pues es un troll Según yo La lógica ¿Por qué no me dieron la patata? Me trollea el juego Pero bueno Otra idea que tengo De este server Y este en este video Espero Espero estén viendo Porque gente que no va a ser como un minuto Y se va Y así Este Youtube me ha dicho Este La idea que tengo es dejar este server Y ya no voy a avisar Simplemente los fines de semana Puede que esté ahí Puede que grabe Y ya pues Será el de siempre ¿No? Para que ya no estemos batallando De que cambie de IP Cambie de IP y demás Es una idea ¿No? Que ya grabar permanentemente En este server Bueno es la idea Porque como les digo Que ya Este Petan mucho Entonces Trato de idear Nuevas maneras de jugar Con ustedes Sin que pete Sin que Sin que se haga un caos Por ejemplo Aquí ya somos un team Super grandísimo O sea Por ejemplo Habán Está Deimos Está Pablo Molina Está de De Farfan Este es nuevo sub Saludos 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 a De Farfan Ahí está Con su sensual skin Que no sé que sea Adel También es nuevo Por acá no lo había visto Adel Saludos A todos ellos Somos un mega team Mega team Mega ¿Por qué? ¿Por qué no me deja El chat escribir Mega team? Super team Ya No me dejaba escribir Mega team ¿Por qué censuran La palabra mega? Es una grosería Qué raro Sí Estaban censurando Mega no Super ni Team Somos un Super mega team De monster droides Ahora sí tenemos Nuestro server Para hacer lo que queramos Y petarlo Cuántas veces queramos Está divertido Porque como es nuestra IP personal Pues Es para subs Por subs Para subs Y así Entonces Este Va a estar chido ¿No? Porque no va a haber Gringos Y nada Aunque en parte Va a estar raro Porque si no va a haber Gringos ¿A quién voy a matar? Ese siempre es como Que mi objetivo De matar gringos Te la chupo Dice bestia x3 Hombre Esta gente De veras Muy hambrienta Últimamente Vamos a escribir algo En la deathmatch A ver Déjenme escribo En la deathmatch Así para que Para que sepan La regla también Principal ¿No? De que si llegamos A sobrevivir Hasta la deathmatch Ya hay que matarnos Ya hay un items Entonces O tirarnos a la lava Pues Es una buena idea Pero Pero luego No todos lo hacen Saludos Saludos A Rakes Saludos Estebas Gamer 1,2,3,4 Y el video Tal vez lo suba Ahorita mismo ¿No? Para que Se corra la voz Rápido Y pues Ya O sea Como que el server Si eres así Sub Muy muy sub Mío Así que Ya me conoces Y demás Pues Podemos jugar Los fines de semana Obviamente Entre semana Ahorita es lunes Pero es puente Por eso estoy grabando Porque es puente Y ando pues normal No ando cansado Como todos los lunes Que es como que Ah Me levanto a las 6 de la mañana Y así Este Entonces ahorita Pues ando grabando Pero generalmente Vamos a jugar Los fines de semana Con subs En este IP Ya es Una de las reglas Otra de las reglas Que estaré viendo Es lo de los teams Cuando llegue a una conclusión Bien 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 Vamos a poner una nota En Twitter Una foto De una nota Donde explique todo Y así para que Pues La guarden Y sepan Como va a ser las reglas Eh Oye Pero que Cookies Truques Pablo Molina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se nos pierde Ahí anda Con su super Me encanta su skin De zombie O si es un zombie Es un demonio zombie Creo No sé Creo que es un zombie Está raro Pero Abel Oficial Pregunta que si grabo Si Que si venden hamburguesas Hombre No me tojen Ya menos hora de cenar Yo siempre traigo hambre Cuando grabo ¿No te doy cuenta de eso? Es una persona Que ama comer Y a pesar de eso No engordo Está curioso Abel te quiere matar ¿Es en serio? Abel me quiere matar Abel me quiere matar Saludos a Deiputeimer Abel me quiere matar Bueno hay que tenerlo En observación cercana Tú me quieres matar Tú Aunque no vengo Que me saludes Jeje Vamos a ver Ni salí en tu video Es que de hecho Acabo de entrar O sea ya tiene Como 20 minutos Que William me dio el server Y Había un impostor Y me estaban diciendo En twitter Monster te vi Te vi Y yo así como que No a mi no me deja entrar A mi propio server Y no me dejaba entrar Entonces Monster no ha petado aún Si petó Bueno a mi Que onda con la moto esa Que onda Escuchan Escucharon eso What the fuck Pareció un Un trailer Esa cosa Pero no A mi no me dejaba entrar O sea yo les puse una foto En twitter De que no me dejaba entrar Y todo ese rato Fueron 20 minutos Estuvieron jugando con Ey tú ¿Por qué flotas? Bien Vamos 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 ¿Quién es Luis Gameplay? Luis Gameplay ¿Quién eres tú bro? ¿Por qué corres en círculos? ¿Por qué? No Ok Sergio Lo siento Sergio Pablo Lo siento Lo siento De verdad Dije que nos íbamos a matar Y lo siento Los quiero bastante No se lo tomen a mal Vamos a ver Haban por favor Pelea Please Bien Pelea Pelea Quiero que me des pelea ¿Gané? Bien Y bueno gente Creo que Dije que hace un video breve Y hicimos toda la partida De la desmatch Saludos a todos mis subs Quisiera tener el modo de volar Para poder Ven miren aquí está Papa Pepepe Y su bikini sensual Quisiera poder tener El modo de volar Para verlos desde arriba Y poder tomar fotos bonitas Miren NatiGamer Tiene mi skin Viejo Que me encanta De hecho aún lo uso O sea es como que Me lo quito y me lo pongo Cambio de skins a cada rato Me gusta mucho usar los dos Y Sálganse Boom Si está Monster Le mandé un privado Ok gente Y creo que sea todo por este video Muchas gracias por haber venido Todos los que están aquí Abel A Beto Beto911GamerPro A GameOf A MatiGamer A JuanMicolo A SebasDroid A LuisGamer A MarioIban201 A MartinRed7 A DavePTGamer otra vez A ver quién más Creo que son todos Ahí está Ahí está PPP Hiciste que me sacara Monster Perdón Si si vi que desapareció en el aire Sergio Y saludos a Steve Que loco Tiene el nombre de Steve Lo registró De JohnGamer Vegeta333 DracoelPro Son bastantes Wow No sé cuánto sea La capacidad De aquí No chequeé Creo que es igual 70 No le cambió Eres mi pastro Mi pastor Me imagino Saludos a Lafita A LafitaGamer574 A Bakugamer A Renmuriel A MarioIban Ya he visto como 4 animatrónicos De Freddy's aquí Genial Miren ahí está otro Está bien padre Esos tienen como que Son como los del mod Que les traje ¿No? El skin Es Dosen Es Dosen Dosen Es Dosen Sonic Han de ser impostores Pero igual saludos Al Dosen Falsos Si es que es el real No sé Y saludos A LuisGamer A NicoleDroid MonsterCulemos LOL Y bueno gente Creo que sea todo Por este video Saludos a DaniDroid Ya lo había saludado ¿No? Y pues todos los que están aquí En serio Gracias por haber venido Ya no puedo Saludar más Porque somos Demasiados Es un caos Saludos a BadMaximus10 FabiGamer Aquí está Y soy Si Soy Lel Dame tu autógrafo Dice Mariván Y bueno gente Creo que sea todo Por este video Saludos a Manuel Solís Otro tocayo Hombre Que están saliendo Un buen de sus nuevos En serio Bienvenidos Aquí vienen todos los nombres De hecho ¿No? Así que Un gran saludo A todos que ven ahí Y un abrazo Por haber venido Y Dosen No creo que es el real Pero igual Saludos a mi bro Dosen Que me cae muy muy bien Y nos vemos En el siguiente video Se cuidan Y bye Bye